Bendecida tarde, postrecito, mini fresas, pastel ok de pasas, cremoso con un poco de alcohol, cream cheese colorante con fresas. Fresas, ganas de chocolate, dulces de leche, chocolates, crema chantilly. Espero que te guste ese postre para compartir. Pueden ser para una, dos o hasta cuatro personas. Sabes que si quieres clase de cocino, chef privado en tu casa, vas a contratar a la Chef Saireli Instagram, arroba faire.li, YouTube, Faireli. Facebook, las delicias de la Chef Saireli. Espero que te guste. Está delicioso, frío, con diferentes sabores, grados de azúcar, que harán una combinación exquisita para ti.